¡Hola a todos! Mi nombre es Diana Pity y estoy súper bien acompañada de esta chiquitina. Se llama Vale Guinard y está iniciando en la industria musical, bueno, de hace un par de años atrás, pero viene con muchísima fuerza y está aquí en Más 23 para que la conozcamos un poquito más para hablar de todos tus proyectos. Primero que nada, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy súper bien emocionada de estar aquí. Me imagino que sí. Cuéntame un poquito de ti. Yo estuve leyendo que desde los 9 años ya tú empezaste con esto de la música, que sabías que te querías dedicar a esto. Cuéntame tu historia a partir de esa edad. Bueno, yo vengo de una familia muy musical y desde muy chiquita me ha gustado cantar y entonces como a los 10 años empecé a tomar clases de canto y como a los 13 empecé a componer, pero fue como a los 15 años que me dije, ¿sabes algo? Yo realmente quiero cantar y es algo que quiero hacer, quiero montar mi propio show. Es lo que me gusta, entonces... Desde los 13 iniciaste a componer. Yo a los 13 años estaba viendo películas Disney Channel y ahí me iba, pero felicidades. El que empieza así enfocado desde chiquito va a alcanzar muchísimas cosas. Entonces a los 16 ya supiste que era lo que tú querías. Sí, definitivamente. Es muy interesante. Canté en mi fiesta de 15 años, canté. ¡Qué príncipe! Tu concierto. Pero qué fiesta tan cool. Sí, yo tenía una banda y todo, entonces me empecé a subir a cenar y fue, ¿sabes algo? Me gusta muchísimo esto, entonces le dimos con todo, empezamos a practicar muchísimo, a quitarnos la pena y bueno. Estás aquí y ahora estás firmada por una disquera en Colombia, ¿cierto? Bueno, corrección, no estoy firmada todavía por una disquera, pero estoy trabajando con gente en Colombia. Tengo una persona que se encarga de promoverme allá y bueno... Diana, no te preocupes, es cuestión de tiempo, es cuestión de meses, vas a ver que tú lo vas a conseguir. Estás trabajando con una gente en Colombia, estás a punto de lanzar tu primer EP. Ya hemos visto tu lyric video aquí en Más 23. No se va a olvidar, ¿viste encima la con la memoria? No se puede olvidar. No se puede olvidar, exacto, así mismo. Está divino ese video, lo vamos a ver dentro de un rato, pero cuéntame un poquito acerca del tema de no se puede olvidar y qué podemos esperar en ese EP nuevo. Bueno, espérense un par de baladitas, un par de pop urbano. Son muchas canciones, lo que me gusta del EP es que tiene canciones con ese sabor urbano, latino, que nos encanta, sin comprometer el mensaje. Todas las canciones tienen un súper buen mensaje, que es lo que yo adoro. Cosas positivas. Sí, además de que todas las canciones del EP cuentan una historia, entonces están así como el viaje de olvidar a una persona, todo el proceso. Es dificilísimo ese proceso, ¿ah? No, pero salen cosas buenas de él. Nos vamos a inspirar en el EP. ¿Cómo describirías tu estilo, tu música? ¿Qué es lo que hace a Vale diferente a las demás? Bueno, la verdad es que Vale está muy concentrada en hacer. Yo quiero que mi mensaje sea positivo y llegue a las personas que le tienen que llegar. Y siento que eso es algo que se ha perdido. Porque sea reggaetón o pop urbano no significa que el mensaje se tiene que comprometer. Y en verdad creo que eso es una diferencia que... Estamos muy de acuerdo. Aparte que eres súper jovencita, así que el mensaje va para los jóvenes, los chiquititos, los adultos, todo. Me gusta muchísimo. Muchas gracias. Tus planes para este año entonces son sacar el EP y creo que ir a filmar el video musical en Colombia, ¿cierto? Sí, vamos a estar filmando el video. Estoy súper emocionada por empezar a trabajar en eso. Que nos puedes adelantar, que vamos a poder ver en el video. ¿Me las puedo adelantar? Entonces te vamos a esperar aquí. Un secreto. Te vamos a esperar aquí para que tú lo vengas a estrenar tus redes sociales, para que todos estén pendientes de todo lo que hace Vale. Bueno, me pueden seguir en avaleginar, G-U-I-N-A-R-D. Súper. Para los que no sepan. Y bueno, ahí se pueden enterar de absolutamente todo lo que va a salir próximamente. ¿Qué te parece, Vale? Si presentamos tu little video y los dejamos picados para cuando tengas el estreno oficial del video aquí en Más 23. Súper. Me encanta. Con ustedes no se puede olvidar. Porque entendí que aunque es sano, no se puede olvidar. No quiero que entres en mis sueños porque sé que todo lo que ya he logrado cambiará. Tú me pediste que te borrara. Me deseaste que alguien más me amara. Fuiste egoísta, te faltó un poco de vista, pero hoy lo acepté. Porque entendí que aunque es sano, no se puede olvidar. No se puede olvidar. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Tantas cosas que aprendimos. Ya no cuesta recordar. Lo bonito que vivimos. Todo quedó atrás. Pero a mí ya no me duele verte con alguien más. Yo sé que tú no quieres saber nada de mí. Me pongo excusas para olvidarte. Me pongo excusas para olvidarte. Me pongo trapas para no pensarte. Ya no soy nadie para recordarte que no haces falta. Y esto es aparte. Y quién te crees, tú no eres arte. Ya no me duele que esto sea así. Tú me pediste que te borrara. Me deseaste que alguien más me amara. Fuiste egoísta, te faltó un poco de vista, pero hoy lo acepté. Porque entendí que aunque es sano, no se puede olvidar. Tantas cosas que aprendimos. Ya no espesa recordar. Lo bonito que vivimos. Todo quedó atrás. Pero a mí ya no me duele verte con alguien más. Porque entendí que aunque es sano, no te quiero olvidar. Tantas cosas que aprendimos. Ya no espesa recordar. Lo bonito que vivimos. Todo quedó atrás. Pero a mí ya no me duele verte con alguien más. Me dasen. No te wantedis vera mañana. Sentí que había más. Ya no me duele Verbo. Gracias a todos. Ya no me he perdiste. La entrega meют. Levantaje de app. Ya no me duele.